Presidente, para hacer una solicitud muy respetuosa, hoy hace 28 años fue injusta y trágicamente privado de la vida el entonces senador con licencia por el Estado de Sonora, Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien entonces recorría el país en busca del voto popular como candidato presidencial del PRI. Quienes conformamos el grupo parlamentario del PRI queremos recordar al compañero, al servidor público, al político y al hombre de Estado que abrazó con convicción la transformación política del país en torno a la idea democrática y con una profunda convicción de justicia social para terminar con la desigualdad en México. Cada quien tendrá su punto de vista respecto de lo sucedido en ese año, pero creemos que al recordar a Luis Donaldo Colosio Murrieta le hacemos no sólo un homenaje a su persona, sino refrendamos la convicción de las y los senadores de la República que la violencia no debe ser nunca la forma ni la manera de dirimir las diferencias entre puntos de vista en México. En ese sentido y con ese espíritu le solicitamos respetuosamente poder tener un minuto de silencio en memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta a 28 años de su muerte y recordar siempre los ideales democráticos que impulsó. Muchas gracias, presidente.